Continuando con la explicación de los chicos de Smate de noveno grado Pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.3 Teorema de Pitágoras parte 1 Y en esta oportunidad vamos a explicar el resuelve y lo vamos a hacer de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando allí en su casita Porque si ustedes observan tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como decía mi abuelito por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh my god, very good O sea de que vamos a explicar esos 6 literales y lo vamos a hacer de la siguiente manera En todo triángulo rectángulo hay que tener presente de que se cumple Que la suma de los cuadrados de las longitudes de su cateto es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa Es decir, si los lados del triángulo son A, B y C Se cumple que la siguiente expresión que nosotros digamos C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado Hay que tener presente esa expresión Ahora, si nos dice verifica que el Teorema de Pitágoras se cumple en los siguientes triángulos rectángulos Tenemos que verificar que se cumpla esta expresión Como por ejemplo, si tenemos en el literal A este triángulo rectángulo ¿Por qué es triángulo rectángulo? Porque posee un ángulo recto de 90 grados Ahí lo tenemos En la cual podemos decir nosotros que estos dos se le conoce como cateto Este sería un cateto y este sería el otro cateto Y este sería la hipotenusa Ahora, ¿qué le parece si lo identificamos como de la siguiente forma? Que nosotros digamos Siempre vamos a identificar a la letra C como hipotenusa A la letra A como altura Y la letra B como base Así lo vamos a identificar en cada uno de los triángulos Como por ejemplo Empecemos primero con esta expresión C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado Ahora, ¿quién es C? La hipotenusa Ah, ¿qué sería este? 3 raíz cuadrada de 2 Todo esto elevado al cuadrado Igual ¿Quién es A? La altura Ah, sería este que es 3 Al cuadrado Más ¿Quién es B? La base Ah, ¿qué sería este que es 3? Al cuadrado Ahora Y esto que es igual a que nosotros digamos No hay que perder de vista que este cuadrado es para los dos ¿Verdad? Para toda la expresión Empecemos primero con el 3 ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es decir, 3 por 3 es 9 Y en este caso Para esta expresión El cuadrado se elimina con la raíz Y me queda 2 Ah, pero ese 2 va a multiplicar al 9 Como no hay que perder de vista que Tomando esta expresión Aquí tenemos una multiplicación Que aquí lo queda Ahora, este es igual 3 al cuadrado es decir Este 3 dos veces 3 por 3 es 9 Más Y decir 3 al cuadrado es decir Dos veces este 3 O sea, 3 por 3 es 9 Luego decimos 9 por 2 es 18 Igual Y 9 más 9 es 18 ¿Y qué significa eso? Eso significa De que como nos dice Verifica que el teorema del Pitágoras Se cumple en los siguientes triángulos rectángulos Vamos a decir nosotros En el literal A Como respuesta Como son iguales Podemos decir nosotros De que Se cumple El Teorema De Pitágoras Continuando con la explicación Pues en el literal B Nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito por ahí Siempre de esta expresión C al cuadrado Va a ser igual a A al cuadrado Más B al cuadrado Ahora Identifiquemos Ya dijimos que C es la hipotenusa Que sería este Es C La altura Que es este Le vamos a poner A aquí Y la base Que sería este Luego decimos ¿Quién es C? Ahí lo tenemos Raíz cuadrada De 17 Bueno Como está Elevado al cuadrado Lo vamos a dejar así Al cuadrado Igual ¿Quién es A? La altura Que es 4 4 al cuadrado Más ¿Quién es B? La base Que es 1 Al cuadrado Y esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros digamos El cuadrado Se elimina con la raíz Me queda 17 Igual ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Es decir 4 por 4 16 Más Y 1 al cuadrado Es decir 1 por 1 Es 1 Y esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros digamos 16 más 1 Es 17 ¿Se cumple sí o no? Sí se cumple Porque son iguales ¿Verdad? Por lo tanto Podemos decir como respuesta Que En el literal B Se cumple El Teorema De Pitágoras Se cumple lo que es El teorema de Pitágoras Agreguemosle la S Chicos y chicas Pitágoras Si no me equivoco ¿Verdad? Ay disculpen chicos y chicas Ahora En el literal C Bueno Siempre identificando No hay que perder de vista Que si aquí tenemos El ángulo recto Entonces Estos dos serían Los catetos Y este siempre sería La hipotenusa Ahora Entonces Este sería C Este sería A la altura Y este sería B la base Siempre de la expresión Que tenemos aquí ¿Quién es C? Es raíz cuadrada de 29 Como está al cuadrado Lo dejamos en paréntesis Al cuadrado Igual ¿Quién es A? 2 Y como está al cuadrado Lo dejamos al cuadrado Más ¿Quién es B? 5 Ay como está elevado Al cuadrado Lo dejamos al cuadrado Ahora Pero si un chico Quiere dejarlo en paréntesis Pues no hay ningún problema Chico Al final Pues la misma mica Con diferente cola Papá Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Ahora Luego decimos Este cuadrado Se elimina con la raíz Me queda 29 Igual ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es decir 2 por 2 es 4 Más Y decir 5 al cuadrado Es decir 5 por 5 25 Ahora decimos aquí 29 Igual ¿Cuánto es 4 más 25? Es 29 Se cumple Porque son iguales ¿Verdad? Por lo tanto Podemos decir nosotros Entonces De que La respuesta Nos va a quedar como Se cumple El teorema De Pitágoras Pitágoras Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos explicando El literal C Ahora ¿Y cuándo no se va a cumplir? Sencillo Cuando Estas expresiones No sean iguales O sea Lo que está como Miembro izquierdo No es igual Al miembro derecho A eso me refiero Cuando sean Valores diferentes Eso significa Que no se va a cumplir El teorema De Pitágoras Pero por de pronto En los 3 literales Que hemos hecho Si se cumple Lo que es el teorema De Pitágoras Ahora En el literal D Siempre nos echamos El mismo piquete Con esta expresión Que sería Bueno Este sería C Que es la hipotenusa Este sería la altura Que es A Y este sería la base Bueno Decimos C ¿Quién es? 5 Al cuadrado Dejémoslo en paréntesis ¿Verdad? Igual ¿Quién es A? 2 Lo dejamos en paréntesis Al cuadrado Más ¿Quién es B? Raíz cuadrada De 21 Y lo dejamos En paréntesis Al cuadrado Ahora Y esto que es igual A que nosotros digamos 5 al cuadrado Es decir 5 por 5 25 Igual 2 al cuadrado Es decir 2 por 2 Es 4 Más Luego Este cuadrado Se elimina Se elimina con La raíz Y me queda 21 Luego decimos 25 Va a ser igual ¿Cuánto es 4 más 21 chicos? 4 más 21 Es 25 Se cumple Porque el miembro izquierdo Es igual al miembro derecho Por esa razón Vamos a poner como respuesta De que Se cumple El teorema De ¿Qué? De Pitágoras Y continuando con la explicación Pues en el literal Bueno Hacemos lo mismo Siempre de la expresión Identifiquemos Según el ángulo recto Que lo tenemos aquí Estos serían los catetos Y esta sería la hipotenusa Que es C Esta sería la altura Que es A Y esta sería la base Que sería B Ahora Luego decimos lo siguiente Siempre de la expresión Que tenemos aquí ¿Quién es C? Que es la hipotenusa Ahí lo tenemos Es el 3 O sea 3 Lo vamos a dejar al cuadrado Igual ¿Quién es A? Sería la raíz cuadrada de 6 Lo dejamos en paréntesis Porque está elevado al cuadrado Luego decimos más ¿Y quién es B? Que es la base Ahí lo tenemos Raíz cuadrada de 3 Y lo dejamos en paréntesis Al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 3 al cuadrado Decir 3 por 3 es 9 El 2 se elimina con la raíz Me queda 6 Más El 2 se elimina con la raíz Me queda 3 Luego decimos que 9 va a ser igual 6 más 3 es 9 Se cumple también Mire chicos y chicas Por lo tanto podemos poner como respuesta De que En el literal E Se cumple El Teorema De Pitágoras Ahora Y en el caso El literal F Pues se lo vamos a dejar A los chicos Para que lo hagan allá En su casita Y pongan en práctica Lo que han aprendido En este tutorial No hombre Este chico que tengo que a la par Me dice Ay Tiche termine Si empezó Hay que terminar Bueno pues Si donde manda capitán No manda marinero papá Vamos a terminar Entonces pues Y decimos Según el ángulo recto Estos dos son los catetos Entonces este sería La hipotenusa Este sería C Este sería la altura A Y este sería la base B Luego siempre de la expresión ¿Quién es C? Ya dijimos que es la hipotenusa Que ahí lo tenemos La raíz cuadrada de 13 Lo dejamos en paréntesis Porque está elevado al cuadrado Luego decimos igual ¿Quién es A? Que es la altura La raíz cuadrada de 3 Lo dejamos también en paréntesis Porque está elevado al cuadrado Más ¿Y quién es la base chico? Aquí lo tenemos La raíz cuadrada de 10 Lo dejamos en paréntesis Porque está elevado al cuadrado Luego decimos El cuadrado se elimina con la raíz Me queda 13 Igual Lo mismo aquí El 2 se elimina con la raíz Me queda 3 Más Y el 2 con la raíz Se elimina Y me queda 10 Luego decimos lo siguiente 13 va a ser igual 3 más 10 Es 13 Ah Y como son iguales Pues se cumple Por lo tanto Podemos decir nosotros Que la respuesta sería Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Se cumple El teorema De Pitágoras Bueno pues si te gustó El video da like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video